Bienvenidos a Mr. Quiz, el día de hoy tenemos un nuevo desafío. Adivina el meme por la canción Edición Animales. En este video tendrás 19 memes y tan solo 7 segundos para adivinar. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Vamos con el primer meme, ¿podrás adivinar? Muy bien, es el meme de Mi Pan. Mi Pan, ju, 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 ju. ¡Continuemos! Ronda número 2. ¿Ya adivinaste este meme? ¡Correcto! ¡Es el gato Chipi Chipi! ¿Cuál es tu favorito? ¿Mi Pan o Chipi Chipi? Mi Pan, ju, 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 ju. Deja tu meme favorito en los comentarios. Continuamos con la ronda número 3. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, es el gato jueves. Ahora te toca salvar un meme. ¿Con cuál te quedas? Mi Pan, ju, 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 ju. ¡Vamos! ¡Vamos! Recuerda comentar tu meme favorito. Continuemos con el meme número 4. ¿Ya lograste adivinar? Muy bien, es el mapache Pedro. Vamos con el siguiente. Ronda número 5. ¡Esta, se lo cierto! ¡Es el gato banana! ¿Cuál prefieres? ¿El mapache Pedro o el gato banana? ¡Pedro, Pedro, 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 Pedro! ¡Happy, happy, happy! Deja tu meme favorito en la caja de comentarios. Continuamos con el meme número 6. ¡Correcto! Es el meme del perro salchicha ¡Tienes dos perros salchicha! ¿Con cuál te quedas? ¡Deja tu perro favorito en los comentarios! ¡Continuemos con los memes! ¡Ronda número 7! ¿Ya adivinaste este meme? ¡Buen trabajo! Es el meme de... ¡No sé! ¡Continuemos con el meme número 8! ¡Buen trabajo! ¡Excelente! Es el gato pitufo ¡No sé, güey! ¿O el gato pitufo? ¿Cuál prefieres? ¡No olvides comentar tu meme favorito! ¡Vamos con el siguiente! ¡En ronda número 9! ¡Ja! 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 ¡Muy bien! ¡Es el gato ja! ¡Ja! 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 ¡ ¡Puedes comentar tu meme favorito! ¡Continuemos con la ronda número 10! ¡Muy bien! ¡Es el meme del gato Mewin! ¡Vamos con el siguiente! ¡Meme número 11! Si te está gustando este video, recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Excelente! ¡Es el gato Polka! ¡Tienes dos memes para elegir! ¿Con cuál te quedas? ¡Deja tu gato favorito en los comentarios! ¡Continuemos con la ronda número 12! ¡Son muy tiernos! ¡Muy bien! ¡Es el gato sin orejas! ¡Son muy tiernos! ¡Ahora te toca salvar un meme de gatos! ¿Cuál es tu favorito? ¡Vamos! 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 ¡Son muy tiernos! ¡Deja en los comentarios tu meme favorito! ¡Nos vamos con la ronda número 13! ¿Podrás adivinar? ¿Ya lo adivinaste? ¡Muy bien! ¡Es el meme del hámster! ¡Continuemos con la ronda número 14! ¿Ya adivinaste este meme? ¡Correcto! ¡La energía es recuperada! ¿Cuál prefieres? ¿El meme del hámster? ¿O la energía es recuperada? ¡No olvides comentar tu respuesta! ¡Vamos con el siguiente! ¡En ronda número 15! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Es el gato Happy Esquibiri! ¡Tienes dos memes del gato Happy! ¿Cuál es tu favorito? ¡Happy, happy, happy! ¡Happy, happy, happy! Deja tu respuesta en la caja de comentarios Recuerda, son 19 memes ¿Podrás superar este desafío? ¿Cuál será este meme? ¡Buen trabajo! ¡Es el meme del gato Maxwell! ¡Buen trabajo! ¡Continuemos con el meme número 17! ¡Correcto! ¡Es el meme de Freddy Fazbear! ¿Cuál prefieres? ¿El gato Maxwell o Freddy Fazbear? ¡No olvides comentar tu meme favorito! ¡Vamos con el penúltimo meme! ¡En ronda número 18! ¡Recuerda dejar tu like si te está gustando este video! ¡Estás en lo cierto! ¡Es el gato Circus! ¡Ahora te toca salvar el último meme de este video! ¡Ahora te toca salvar el último meme de este video! Y llegamos al último meme de este video de este video! ¡Ronda número 19! Recuerda suscribirte, este video fue hecho por Mr. Quiz ¡Buen trabajo! Es el gato árabe ¡Felicidades! Has logrado superar este desafío Si te gustó este video por favor déjanos tu like Suscríbete a nuestro canal Y activa la campanita para no perderte de nada ¡Nos vemos en el próximo video! ¿Te gustaría ver más videos divertidos? Acá te dejamos algunos Muchas gracias por tu atención